¡Ven aquí! ¿Qué? Quiero decirte algo. A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma, tu cuerpo, ve y dile... ¿Qué? Que venga, que tenga valor, que me hable de frente, que muestre la cara si quiere tu amor. A esa que cuando está conmigo va vestida de princesa, a esa que no me hace preguntas y siempre está dispuesta, a esa vete y dile tú... ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar, que levante tu mesa, que lave tu ropa, todas tus miserias, que venga, que se juegue por ti, ¡Vas a conseguir! Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di... A esa, a esa, a esa vete y dile tú... ¡Vamos a hablar, que venga! Que venga, que venga... Esa, fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas, a esa, no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría... A esa, a esa vete y dile tú... ¿Qué? Ahora decide, anda, vamos a hablar, dime... ¿Qué quieres que no hable, que calle para conformarte? Que venga, que se juegue por ti, quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di... A esa, a esa, a esa me díselo tú... ¿Qué? Que venga... Que venga...